Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. A lo largo de la quinta temporada, Natalie se ha distinguido por ser una de las competidoras más fuertes, aunque también ha sido complicado permanecer dentro del reality, ya que en diversas ocasiones hemos visto como un bajón en su ánimo. La pone en una situación compleja. Y si de momentos difíciles se trata, justo ahora la basquetbolista se encuentra muy molesta. Y es que además de tener que lidiar con la ausencia de su familia, la atleta ha sido señalada por hacer trampa, algo que compartió en una cuenta de spoilers dichas trampas. Aquí se ha comentado también que parte del público de Hexatlón se ha enfocado en resaltar esas supuestas trampas. Y que si bien ese tipo de actos no son válidos dentro del reality, el conductor del canal expresó que dado el momento en que se encuentra la competencia, es hasta cierto punto lógico que hay algunas acciones de este tipo, aunque no las justificó ni aprobó. Y es que siguiendo con el tema de la molestia de Natalie, la atleta suele entrar un poco enojada en el avance de anoche, lo cual le ayuda a durar una batalla mucho más intensa y con un mayor grado de competitividad. Además de soñar que cada que es su turno en los circuitos pone una cara de pocos amigos. Añadió que cada que debe competir entra seria y con una garra como pocos, lo cual lo hace una de las mejores atletas dentro de Hexatlón. Veremos si esos comentarios sobre sus aparentes trampas ya no le afectan la siguiente semana y si su estado de ánimo se recupera por el bien de ella y de su equipo. ¿Ustedes qué opinan? ¡Haz aquí la nota! No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y suscribirse a Express Noticias y tu canal.